Hola, soy Teresa Gattoni, presidenta de la Asociación Lupus Argentina, ALUA, y perteneciente ahora a LAPA, con quienes pensamos realizar proyectos en conjunto. ALUA es una organización civil sin fines de lucro, que trabaja desde hace 26 años en la difusión de las características de esta enfermedad crónica, inflamatoria y autoinmune. Con el objetivo fundamental de llegar a un diagnóstico precoz, antes de que se produzcan lesiones irreversibles, realizamos distintas actividades, siempre con el objetivo de empoderar a los pacientes, de interesar a la comunidad médica y científica en la búsqueda de mejores tratamientos, más accesibles y más beneficiosos, y encontrar seguramente en un futuro cercano la cura para el lupus. Gracias. 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 Gracias.